¡Qué difícil es querer a otra mujer después que fuiste mía tanto tiempo! ¡Qué difícil es de nuevo recorrer todos los rincones de mi vida y que tú no estés! Nadie, nadie podrá hacerme olvidar las cosas de nuestro amor y todo lo que vivimos juntos. Nadie, nadie podrá hacerme olvidar que fuiste mi gran amor y tu recuerdo vive en mí. Amor mío, si supieras lo solo que estoy. Y hasta el cielo llora y llora lo mismo que yo. La lluvia cae y deja en mí tu recuerdo. Sé que vas a volver, que vas a traer de nuevo el amor. Sé que vas a volver, tenés que volver. Mi amor, tenés que volver. Dicen que nadie la comprende. Dicen que mi vecino es solo. Dicen que nadie la comprende. Dicen que nadie la comprende. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!